Yo estoy totalmente focalizado en ganar este último partido que tenemos de la temporada porque ha sido una temporada muy difícil para todos por tantas lesiones que hemos tenido en el equipo. Ojalá podamos ganar por todos ellos. Una semana muy bonita que tenemos que disfrutar porque ni siempre pasa muchas veces, pero con los jugadores de aquí han pasado muchas veces. Y nos han enseñado el camino correcto para hacer buenas cosas. Entonces tenemos que disfrutar de esta bonita semana que vamos a tener. Vamos a pasar muchos días juntos, que vamos a llegar dos días antes de la final a Londres y vamos a estar todos los momentos juntos y haciendo lo nuestro para que podamos estar centrado en partidos de sábado. Viní, por presencia. No, la final es siempre la final, completamente diferente. Porque los dos equipos han pasado por muchas cosas durante la temporada. Muchos tramos difíciles, los tramos buenos. Y han ganado muchos equipos para llegar a la final. Los dos han merecido estar ahí. Creo que no hay favoritismo en ninguno de los dos lados. Tenemos que enfrentar un partido muy serio, muy complicado que va a ser porque Dortmund juega de una manera muy distinta de nosotros. De estar a un nivel físico muy complicado para todos los equipos que enfrento a ellos. Hemos jugado ya contra tres equipos alemanes y vamos a jugar nomás. Ya estamos muy preparados para este partido. No, yo nunca. Viní, si yo no habla y todo está preparado para jugar la final de la UEFA Champions League. Recordando que Toni Kroos se nos retira y será su última Champions League con el Real Madrid. Recordando que Toni Kroos se nos retira y será su última parte de la UEFA Champions League.